Saludos mi gente de Poniendo Claro, nos encontramos con Buena Vibra, Vibra Positiva, estoy en el parquecito tranquilo, tranquilo, con un talento increíble, es un hombre metripea a fila, Taylon el crack, ¿te lo cae mi hermano? Todo bien, todo bien, gracias por la oportunidad, maravilla, por formar parte del equipo, que tú siempre te mantienes trabajando, metiéndole mano, que te veo que tú eres el pajador número uno de la provincia, no del municipio, no de la provincia. Gracias, gracias, eso me llena de orgullo mi hermano, de verdad que sí. Ese nombre, vamos a entrematar, ese nombre, ¿de dónde viene? Ese nombre, ese nombre yo hice una combinación, yo creé ese seudónimo de la palabra Taylor en inglés, que significa sastre, yo me considero un sastre de la música, que el sastre es una persona encargada de recoger, moldear, de crear, de crearte la vestimenta, y yo hago lo mismo, pero con la música. El crack, el crack, a mí me gustaba más la palabra crack, que significa una persona que es buena en un área, mayormente le llaman así a los deportistas, a los gamers, pero que en la sociedad que vivimos, tú sabes que la palabra crack te la van a asociar con una sustancia prohibida, y no quería que llegara ese mensaje negativo, pero también me gustó la palabra crack, que es un pulpo marino, los pulpos tienen ocho tentáculos, y yo creo que en cuanto a las ideas que a mí se me ocurren, yo soy muy estratega, no solo en la música, en la calle, en los negocios, en la escuela, en lo que sea, yo tengo como ese don. ¿Tú eres inteligente? Sí, sí, así se me ocurren las cosas, que a veces me pongo medio vago, pero yo me considero una persona sumamente estratega. Ok, estrategia ya vamos a hablar. Sí, exacto, yo me considero que tengo los mismos tentáculos que tiene un pulpo, tengo yo esa habilidad con las estrategias. Ok, háblame de estrategia un poco, ya que tú dices que tienes demasiada estrategia. Estrategia? Sí. A mí la cosa... ¿Tienes músicos el barro? No me entiendo. ¿En cuanto a la música? Claro. Bueno, las estrategias me fluyen como que yo trato de llegarle a la solución de algo. Ok. Te voy a decir algo que me va a fluir ahora espontáneo en cuanto a la música. Yo veo que la gente está haciendo algo como común lo que hace el otro, pero que a uno le va a ser muy difícil, yo como nuevo, como principiante, hacer lo que hace Roche para pegarme como Roche, pero yo no me puedo comparar con aquella persona que está establecida, tiene millones de suscriptores en su plataforma, y yo a vender lo mismo que él, yo a empezar como él, ¿entiendes? Yo tengo que buscar otra cosa diferente, porque... Si yo estoy vendiendo lo que vende Elena, lo estoy vendiendo al mismo precio y lo mismo, me va a hacer difícil de que yo trato de competir con Elena, que es un supermercado de aquí, de la provincia, grande, sí, está reconocido, entonces yo tengo que buscar la forma de innovar para yo crecer, para yo subir, ¿entiendes? Entonces yo creo que eso es algo que estamos... que tenemos un error. ¿Por qué tú crees que el movimiento de aquí no ha avanzado? ¿Cuál estrategia tiene que usar para avanzar más? Bueno, para avanzar, yo creo que deberíamos de aconsejarnos más. Ok. Yo en cuanto a la gente mía, si hace algo, pone un huevito, yo le digo, mira, tal vaina, tienes que mejorarlo, mira, tiene un déficit ahí, vaina, pero que todo el mundo no es igual, ¿entiendes? Exacto. Aquí la gente, en vez de decirte, mira, hazlo así que te sale mejor, lo que hacen es que comienzan a atacarte por el punto débil, ellos lo que tienen que buscar es la forma de... fulano, mira, mira, haz contigo, que yo te dije a ti un día, mira, maravilla, yo creo que a ti te puede resultar tal o cual cosa, tú vas, supones, a Vallaguana, que es otro municipio, a Sabana, tú hablas con esa gente, tú te comunicas con ellos, tú vas creciendo por allá, vas creciendo por aquí, te van conociendo, te van promoviendo, la plataforma tuya va a crecer. Yo te digo, que subiste un poco, no digo que sea por mí, pero por lo menos yo traté de hacerte un aporte para que tu plataforma siga creyendo, ¿entiendes? Creciendo. Lo que a cualquiera que me llegue a mí de forma bacana, yo voy a tratar de darle los mejores consejos para que suban. Mira a Álvar y que te pueda decir cómo yo me porto con él, yo a veces lo veo medio apagado, le digo, mira, tú eres duro, tú tienes que ponerte en eso, quizás yo no llegue hoy o mañana, pero yo me gustaría verte allá arriba y que tú digas, mira, fulano me daba unos consejos bacanísimos, a Osora le digo lo mismo, a Baby Black, a toda esa gente que son mía, yo siempre trato de buscar la forma de apoyarlo, aunque sea psicológicamente, para que... Ya no hablaste un poco de letras, sobre letras, ¿qué tiempo tú tienes la música bacana? Yo, yo cumplí un año, cumplí un año. Soy sumamente joven en esto. Comencé último que mucho, pero... hay tiempo que yo me conecto, que yo trabajo las cosas heavy, fufu, aunque a veces me apago, porque tú sabes que uno tiene su... la musa a uno se le asube, se le va, y va, ¿no? Pero si yo encuentro a alguien que sea que me hable de música, yo aprendo instantáneamente, lo que pasa es que uno se entretiene, a veces los celulares, mira, yo que estudio, estoy en la universidad, tengo clases prácticamente de lunes a viernes, eso me desenfoca un poquito, pero eso no impida de que yo siga bregando lo mío, ¿entiendes? Ok, ¿tu primera canción? Mi primera canción, la primera canción que yo subí, Estoy para ti, un tema romántico, fue en febrero del año pasado que la subí, Estoy para ti, mi primer tema... ¿Va a cumplir un año ya? Va a cumplir un año, va a cumplir un año, va a cumplir un año. ¿Y qué resultado te dio esa canción? No, en realidad me la han dado mucha gente, que el tema tuvo chulo, que esto y que lo otro, aunque tú sabes que cuando tú estás empezando, tú eres muy nuevo, ¿entiendes? Entonces te falta más práctica, te faltan más ideas, te falta crecer. Yo no tengo la misma mentalidad que cuando yo empecé. El primer tema que va a salir con la mentalidad más madura que yo he tenido, lo estoy trabajando en estos días y tengo otro, que lo voy a empezar a trabajar, porque tú sabes que uno va creciendo en todas las áreas que tú llegas, tú llegas nuevo, va aprendiendo, va sirviendo. ¿De qué se trata? Que tú dices que va a tener y que... Ah, ese yo lo hice romántico. Ok. Me gusta pelas, sí. ¿Te gusta ese flow de romántico? No, yo le meto a los románticos, porque tú sabes que hay gente que le gustan los románticos, todo el mundo tiene su área, a alguna gente le gusta la cosa para reaccionar, tú sabes, hay gente que le gustan los temas de calle, que esto y que lo otro, entonces a mí me gusta hacer como variar, si yo te doy algo ahora, después te doy lo otro, después te doy lo otro, para tratar de abarcar lo más que yo pueda dentro de los pocos seguidores que yo tengo, ¿entiendes? Porque todo el mundo no tiene el mismo gusto y hay que tratar de complacerlo, lo más que se pueda. Si tú tuvieras el poder de cambiar el juego de las redes sociales o de las plataformas digitales, ¿qué tú también? Mira, a mí me gustaría censurar un poco las malas noticias, los malos aconteceres del mundo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que más influencia a la juventud que va subiendo, que va creciendo. Sabemos que pasa muchas cosas malas a nivel global, no aquí en el mundo entero, pero si tú haces un breve análisis, como yo lo estuve haciendo, la persona que vive en un... te voy a explicar la cultura, los islámicos, ellos tienen como cultura que... ¿Cultura general? ¿Tú estás hablando de cultura general? Sí, sí. ¿Cómo nutrir los muchachos? Exacto. A mí. Los islámicos, ellos son personas que creen en la reencarnación. Tú ves que en esos países, los árabes, esa gente, se te ponen un chaleco, te llegan a un supermercado y explotan, no les importa, ellos explotan y morir con todo el mundo ahí, porque ellos tienen como cultura que cuando ellos mueran en ese momento, ellos van a reencarnar en otra persona, en un animal, y por eso eso es tan común allá. En Estados Unidos, ¿qué se ve? Que un niño toma un arma de fuego, entra a la escuela, se oye común, que pam, 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 tiro, mata gente y cosas. Disculpen que yo esté tocando unos temas que son un poquito fuertes, pero la cosa hay que decirla como son. ¿Qué pasa? Que la juventud, la niñez de allá, se cría con eso, que cuando un niño tiene su problema, lo que agarre un arma, ¿entiendes? Por eso, es que más a ellos se les crea, se les crean las ideas negativas, sí, la futura, exacto. Ellos de tanta noticia. exacto, entonces si censuramos un poquito la cosa mala y promover la cosa buena porque nadie quiere promover lo bueno, nadie quiere promover lo que está bien hecho porque en vez de apoyar lo que a veces envidiamos y nos duele que el otro esté haciendo algo bien, entonces estamos esperando que ese alguien cometa un error para acabar por la herida, entonces no podemos ser así, no podemos ser así, al contrario. Sigue, sigue, sigue. Que eso es lo que yo te estoy diciendo, censuró un poquito los malos mensajes que todo el mundo sabe que en todos los países se pasan cosas malas. Ah, mira el caso de la biotea ahora que me llega aquí a la mente que cuando le pasó el atentado que entonces querían poner la cosa mucho más grande y salieron muchos personajes a decir las cosas como son que en República Dominicana las personas no son tan agresivas que querían ponerlo como que hay terrorismo, que esto y que los otros, pero salieron personas y dijeron las cosas como son. ¿Y por qué pasó eso también? Porque esas son noticias que se expanden, corren mucho, ¿entiendes? Abarcan mucho, entonces las personas solo absorben lo negativo, tú mandas un buen mensaje y nadie te lo consume. ¿Tú lo mandas en tu música? ¿Es un buen mensaje? Yo sí, yo mando mensajes, yo incluso en el mismo dembow, yo he hecho dembow, yo dejo caer mi cultura, cultura general, ahí, ¿entiendes? Sí, yo la dejo caer directamente o indirecta como quiera, yo canto, tengo un dembow que la gente dice que esos temas normalmente no educan que nada más se lo van para bailar, yo hice ese dembow y le metí algo para que alguna persona lo vayan cogiendo que dice, Ayer, Einstein me enseñó que ya todo es relativo, lo que para uno es negativo, para otro positivo, ¿entiendes? Yo estoy explicando lo que él me enseñó y yo lo estoy implementando de tal forma que las personas lo absorban, ¿entiendes? ¿sabes de quién yo aprendí eso? De un tema del lápiz, que él dice, sí, sí, yo se la doy al lápiz porque en el tema él dice, yo no soy homero, pero este es mi odisea, yo era un chamaquito y yo lo escuchaba y una vez le cuelan una profesora que yo hasta me río, preguntó, ¿de quién es la odisea? Yo me acordé de que el lápiz decía eso y yo digo, dios homero, nadie se la sabía, yo me la sabía por una canción que yo escuché y la profesora, yo me sentía a Einstein en ese momento porque nadie se la sabía y yo me la sabía de una canción y nadie, nadie supo que fue de, que yo respondí por escuchar ese tema. Hermano, sabemos que eres súper inteligente, si tú tienes una barrita mágica, ¿qué tú cambiarías en el género urbano y en el mundo? Yo no me considero tan inteligente, yo lo que me, me dedico a indagar, soy curioso, soy curioso y a veces siento que como que tengo necesidad de aprender algo que la madre de la creatividad, la madre de la creación es la necesidad, entonces cuando yo siento como que necesito aprender esto y que aprender lo otro, a mí me gustaría como fomentar un poco más la unión, como yo te dije, que seamos más unidos, porque yo veo que en el mismo género, a menor y a mayor escala, hay un poquito de desunión, yo considero que uno de los artistas que tiene un mejor trabajo, uno de los mejores trabajos para internacionalizarse, es Chimbala, ¿es verdad? Sí, mira los colores que tiene la música de Chimbala, yo estuve analizando porque yo analizo a todo el mundo, tú te fijas en los colores de los instrumentales que tiene Chimbala y son de los mejores colores que hay en el momento y no en el momento, de hace tiempo está trabajando con eso, está cogiendo 50 millones de cualquier tema, se mete el número, se mete el número, ¿no? ¿Cómo no lo vender? Lo que veo aquí, porque una vez, que le hace mucho bulto, que va a ir el de carro, pero vean a lo que está metiendo los colores, ¿tú me imaginas? Él está haciendo un trabajo que a mí me gustaría también que todo el que vea esta entrevista que le breguen los colores, estudiar un poco de los colores extranjeros, lo que se ve en Estados Unidos, los colores que usan en Puerto Rico, yo me he analizado eso, a mí me gustaría profundizar en otra área. Esto para mí no es una entrevista, esto es como una conversación de tú nutriendo a muchísimas personas que yo sé que te van a escuchar y cuando tú compartas esto y se suba a la plataforma y yo lo comparto, lo compartas, mucha gente se va a identificar contigo, porque veo que tú estás mintiendo una paz y una energía bien positiva que el género urbano te debería escuchar a ti, ya que tú eres joven, que mucha gente por eso es que se dice ¿qué le voy a escuchar yo a este joven? Este joven tiene más ideas que tú, eres más inteligente que tú. Entonces, mira, tú estás de tantos años y lo mismo tú. Entonces, me gustaría que tú le dijeras algo a esa vieja escuela y a lo nuevo un consejo. porque tuviste el like que hicimos anoche, ¿verdad? Sí, yo pasé para ahí. ¿Entonces le dame un consejo? Porque en verdad... Te digo la verdad, yo estoy aquí como en la música, pero a mí me gustaría como dar a conocer de lo que yo soy capaz, de la capacidad que yo tengo en cuanto a crear ideas y cosas, pero a mí me gustaría como coger otra área, porque en realidad en sí, en sí, y a mí la forma en hielo a mí no me llama, pero yo siento que yo tengo muchos mensajes que yo puedo compartirlo a través de la música. Ok. Sí, ahora mismo yo me voy a basar en lo comercial porque así es que se sube, pero yo después de, supone, yo establecerme, a mí me gustaría hacer como algo más para concientizar a las personas. Tengo muchas ideas para eso, pero las voy a tirar a ti salteada porque se consume más lo comercial que lo que tú, cuando tú envías un buen mensaje. Ok. Sí, tú no me respondiste que si tú tuvieras una varita mágica que tú cambiarías en el género urbano de Monteplata y del país entero y también en el mundo que tú cambiarías. Ah, en el mundo. Una varita mágica, Dios te dio, tú cambias. A mí me gustaría, tú sabes que la calidad de un artista no se mide por los números, ¿entiendes? Porque yo veo muchos artistas que tienen una calidad inmensa para hacer una cosa, pero no venden. A mí me gustaría cambiar, no en el género, sino en el público, porque muchas cosas la hacen el público. Que el público se dedicara a absorber más un buen contenido, un buen mensaje. No digo que lo comercial no se venda, sino que le demos más apoyo a las personas que están enviando un buen contenido. Mira, yo sigo un viaje de raperos que tienen unas canciones durísimas, chulísimas, pero muchas veces no son bailables y a las personas no les gusta eso. Entonces, a mí me gustaría que también eso creciera, como la música, que no sea bailable, que tienen su mensaje, que la gente lo consumiera y apoyara más, porque yo conozco personas que tienen poquitos de seguidores y a mí me da esta pena. Eso tú cambiaría con una varita. Que apoyáramos a esa gente. Y en el mundo. Eso sería parte de cómo apoyar al mundo, porque si tú... pero hay muchas cosas más, podemos ver como coronavirus. Bueno. Sí. Algo más difícil. Ah, ¿algo? ¿algo fuera de la música? Sí. Bueno, a mí me gustaría que la persona sea más consciente, más inteligente y más pasiva, porque yo soy una persona que he aprendido mucho. Yo me he leído mi par de libros y quiero leírmelo. ¿Cuánto me la voy a pasar leyendo unos libros cada vez que yo tenga... Como me sienta que tenga tiempo, el tiempo de ocio sea un poquito amplio, yo me voy a leer un par de libros que cada vez que una persona lee un libro, esa peli crece grandemente. Yo me he fijado en Santiago Matías Lofo, que es lo que... Él tiene que... Su temperamento trabajar un poquito más, pero yo he notado los cambios que él ha obtenido en su carrera después de leer unos cuantos libros, pero no que se fundan leyendo libros porque también eso también te perjudica, eso te perjudica, pero que se lean sus libritos, que trabajen los comportamientos y eso. Bueno, mi hermano, me siento súper bacano. El género urbano de Monteplata, ¿qué tiene que cambiar y qué no tiene que cambiar? Yo, para mí... Que no cambien, que cambien algo y que den... Y si hay algo bueno que lo dejen así. A mí me gusta... ¿Qué debería? A mí me gustaría... Que cambiaran... En cuanto a... Como a su visión. Yo veo como que la visión... Visión de la... De la persona de aquí es como... Como vaina, porque entonces que le pregunta a una persona, te dicen, no, que Monteplata no apoyan, que Monteplata no... No te enfoques nada más en este público. Porque... Claro, entiendes. De aquí... Sí, pero es que este no pesa, el de aquí no pesa porque somos de aquí. Sí. Ese es un tema que hoy nos venimos arrastrando y nosotros mismos, si no nos apoyamos nosotros mismos, ¿quién nos va a apoyar? Sí. ¿Verdad? Te apoyan, te apoyan más fácil los días afuera. ¿Entiendes? ¿Tú sabes por qué? Porque el que vive aquí con el día a día le va a doler como verte a ti subiendo los calones. Pero donde yo no estoy contigo es que si no nos apoyamos nosotros mismos, ¿en quién vamos a creer? Sí, no, yo no digo que no nos apoyemos, yo digo que no te enfoques en que aquí no te apoyan, ¿entiendes? Porque tu trabajo habla por ti. Yo he visto que algunos han tratado de expandirse por otro lado, pero que se desenfoquen de eso, de que aquí no apoyan. Mira, el trabajo mío, cuando yo me siento establecido, va a ser ayudar a la persona a usar un poquito la mente a través de la música. Ok. Bueno, hermano, da tus redes sociales ahí. Ah, en mis redes sociales. Y un consejo que tú quieras dar de ti, de fondo. Y sí, yo veo muchos documentales también. Me gustaría que la gente viera el documental de Colón, el último viaje. Yo veo muchos documentales en mis redes sociales. Yo me llamo Taylor el Kraken, se escribe Taylor, se pronuncia Taylor en Facebook, Instagram. Ahorita te dicen el Sastre. Ahorita me dicen el Sastre, pero nadie sabía por qué venía ese nombre. Hay gente que lo sabe, porque hay gente que sabe inglés. Sí, pero mayormente también la persona que sabe inglés consume poca música. ¿Entiendes? Y a veces le gusta escuchar la más inglés para seguir nutriendo su dialecto, ¿entiendes? ¿Te da un consejo ahí? Bueno, un consejo para generar primero para los que están haciendo música que mucha gente lo ve nada más que no, que yo, cuando yo sea rico, que yo traten de hacer un buen trabajo, que aunque sea por mañana, mira, yo lo hago de hobby, ahora mismo yo lo hago de hobby y yo trato de dejar algo en cada tema, ¿entiendes? Sea o no sea comercial, que tú puedas escucharlo en cualquier época y tú vas a ver que yo te voy a dejar algo que hay en el tema que te va a ayudar a crecer. Gracias, mi hermano, gracias, de verdad. Tú sabes que este respeto está y cuenta conmigo, me apoyo, vamos a apoyar de talento. Sí. ¿Y qué querías decir algo más? Sí, no, en cuanto a fuera de la música, porque yo hablé del consejo para los artistas, fuera de la música, a mí me gustaría que la gente sea un poquito más paciente, sea más prudente, que estoy viendo que ahora mismo, aquí mismo se han visto un par de accidentes últimamente, que la gente sea un poquito más consciente, vámonos un poquito más al paso, vamos a utilizar más la cabeza, vamos a tratar de evitar alguna cosa, que muchas veces por un momento se pierden cosas que uno ni sabe, se pierden mucho por no usar un poquito la cabeza. Gracias mi hermano, de verdad, esta entrevista vale oro. Ya usted sabe. Cuenta conmigo, si usted sabe, en cualquier momento que yo sienta que yo tenga que decirte algo a ti, tú sabes que yo me dirijo a ti, te digo maravilla, yo creo que tú estás haciendo esto mal, maravilla, yo creo que tú debes hacer, entiende, porque tú sabes cómo yo soy contigo, que yo a cualquiera que yo tenga que decirle algo, yo se lo digo a él, y me gustaría que si alguien quiere alguna idea, cualquier vainita, me pueden hacer llegar a la noticia, escribirme por mis redes o preguntarme en la calle, que yo le doy un consejo, le digo cómo pueden manejarse. Estamos activos, dando cátedra, dando consejos, esto es poniendo claro. Gracias, maravilla. Gracias.